Y según este economista, supone un cambio histórico para el transporte. Esto es como cuando aparecieron los automóviles. Lo siento mucho. Los coches de caballos se tuvieron que adaptar a las nuevas novedades. La música se ha tenido que adaptar, todo el mundo se ha tenido que adaptar. Para los taxistas, es la competencia más feroz a la que se han enfrentado nunca. La batalla es de precios. Basta hacer el mismo trayecto, en un taxi y en Uber. Hola. ¿Qué hay? A Plaza Castilla. Muy bien. Tres kilómetros, cinco minutos. Resultado, unos siete euros en taxi, casi cuatro en Uber. Lo mismo por la mitad. Uber rompe con sus precios el mercado del transporte. El sector más combativo del país se echa a la calle. Se quieren cargar cien mil empleos, cien mil familias en España. Unidos contra un enemigo común. En todo el mundo, las capitales europeas protestan contra el nuevo sistema. Bloquean las autopistas. Y colapsan las zonas turísticas. El mundo se queda sin taxis. Y se disparan las descargas de Uber. Sin quererlo, acaban haciendo la mejor campaña publicitaria a su peor enemigo.